El programa de hoy va a ser una conversación con un joven señor de 93 años. Usted seguramente habrá leído alguno de sus artículos. Se llama Mario Bungue. Es argentino, por supuesto, y está en la Argentina en este momento para hacer una serie de actividades. Vive en Canadá. Durante este programa vamos a conversar un poco de su vida, de sus actividades y realmente va a descubrir un ser humano. Se lo conoce mucho por sus obras, por sus más de 50, 60, 70 obras. Y mi propósito es conocerlo y hacerlo conocer desde el punto de vista del ser humano, Mario Bungue. Le agradezco muchísimo, profesor, que esté con nosotros hoy. Usted vino a Buenos Aires, pero vino a pasear o vino a trabajar? Bueno, a trabajar y a pasear, las dos cosas, desde luego. Vine a dar conferencias a la Academia Nacional de Medicina, a la Facultad de Ciencias, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires esta tarde y algunos otros lugares y entrevistas como esta. Y desde luego no puedo dejar de pasear. Es una ciudad, tiene lugares muy hermosos. Estamos parando en un departamento alquilado frente a la Plaza Alemania y ahí vamos todos los días a pasear. Me gusta oír el canto de los 20 metros y de los arderos. Eso es lo que... Es una de las cosas que más echo de menos, el canto de los pájaros. Allá hay pájaros, pero no son los mismos. No son estos mismos. No, no. ¿Cuánto hace que está radicado en Canadá? Hace 44 años. He pasado casi la mitad de mi vida. ¿Y se fue de la Argentina por qué? Por temor a que viniera otro golpe de Estado que en efecto llegó tres años después que yo me fuera. ¿Eso fue allá por el año 60? En el 63, en febrero del 63, poco después del combate entre dos facciones del ejército, los colorados y los azules. Azules y colorados. Así es. Monstruoso todo eso. Además ya lo habían sacado a Frondiz y lo habían puesto a un presidente muy... Guido. Claro. Era un fantoche. y ya había empezado la censura. Yo iba todas las semanas a Montevideo a dar un curso en la Universidad de la República y al volver me revisaban la cartera donde tenía papeles y libros. Entonces, minuciosamente, buscando algo, no sé qué. Hacía tiempo que no pasaba eso. Entonces, decidí aceptar la primera invitación que llegara. Es decir, usted era un hombre peligroso. Claro, muy peligroso. Cualquiera que diga cosas que no se han oído antes, es peligroso. Porque cuesta trabajo pensar y más aún discutir. Hay poca discusión en el país. Entonces, nos gritamos el uno al otro. Hay esa costumbre. La gente es muy compativa, pero no hay discusión emocional. Es real lo que usted dice. Es muy común. Usted lo ve cuando por ahí en una universidad o en la televisión misma se hace lo que llama una mesa redonda donde se invitan a dos o tres personas. Cada uno va y dice lo que piensa. Y no escucha lo que dice el otro. Y no rebate y no discute en serio. Bueno, es que leen autores que no discuten. Por ejemplo, a los estudiantes de filosofía les obligan a leer en primer año una cantidad de charlatanes, dogmáticos, como Hegel, Nietzsche, Heidegger, que nunca dan argumentos. Hacen información tras afirmación. Sin fundamentales esas afirmaciones. Sin dar ejemplos, sin dar posibles contraejemplos. Muy diferente de la Edad Media en que cada tesis era sometida a una evaluación, una discusión. La fundamentación. Bueno, buena o mala, pero había que discutirla. Usted entonces pasó por lo que mucha gente llama la época de oro de la Universidad de Buenos Aires. Sí, del 55 al 66. Del 55 al 66. Sí, sí, sí. Fue realmente de oro. Y ahí, digamos, ¿cuáles fueron los personajes que usted, un hombre joven, le impactaron en esa época? Bueno, ante todo, el rector, el Ciri Frondisi, de quien yo era amigo, habíamos tomado contacto en el 44, cuando yo fundé la revista de filosofía Minerva. Él no solamente colaboró, sino que me ayudó, yo le consultaba muy a menudo. Y, por supuesto, la gente de ciencias, pues yo tenía dos cátedras, una de física teórica y otra de filosofía. Y también enseñaba en La Plata. Ahora, usted, le hago un paréntesis, porque lo que no dijimos es que usted es un hombre formado en un área muy específica. Sí, en física. En física. Sí, en La Plata. En la Universidad de La Plata, donde obtuvo el profesor Ernesto Sábato. Bueno, no era profesor, precisamente, era asistente, pero sí, le gustaba discutir, y se preocupaba por los alumnos. Una vez, en verano del 39 de haber sido, me mandó una tarjeta postal preguntándome si quería trabajar con él e investigando rayos cósmicos, que es un tema nuevo en el momento. Y yo dije, sí, encantado. Y llegó un momento y no pasó nada porque los instrumentos necesarios tenían que llegar de Francia, y Francia, por supuesto, fue agredida, empezó la guerra y no pasó nada. Pero sí, se preocupaba por... Era muy interesante, pero estaba ya en el tránsito de la ciencia a la literatura. Y perdíamos demasiado tiempo discutiendo política. A mí me irritaba porque a las 11 de la mañana él se cansaba, iba al laboratorio y decía, a un compañero mío, a un compañero mío, a Jorge Bertomeu, vengan a casa a tomar unos mates. Entonces, yo quería trabajar un poco más, pero claro, es muy difícil resistirse. Entonces íbamos a tomar mate, mate cocido, que no servía a su mujer. Y en el trasfondo estaba Jorgito, muy tímido, intimidado por el padre. Era muy dominador, muy dominador. Ahora, usted parte de la física y de golpe empieza a hablar de filosofía. Ah, no, es al revés. A ver. Yo empecé interesándome por la filosofía. Tal vez así que mis primeros artículos de 39, cuando tenía 20 años, en la revista Conferencias, fueron sobre filosofía. Dos artículos que me publicó esa revista, que se dedicaba a conferencias. Pero la filosofía me llevó a la física. En aquel momento había físicos que hacían filosofía, que a mí no me gustaba. Pero yo no podía rebatirlos porque no sabía suficiente física. Esos físicos eran muy famosos. Sir Eddington y Sir James G. Sir Eddington y James G. Astrofísicos, ambos. Eddington era kantiano. Y James era platónico. No lo sabían, no lo sabían. Y yo tampoco lo sabía en ese momento. En todo caso, eran idealistas. Para Eddington, el mundo exterior no era más que lo mismo que para Kant. Era una colección de fenómenos sin sujetos en el mundo exterior. Para James, todo está escrito en el universo, está escrito en caracteres matemáticos. El universo es un tratado de matemáticas. A mí no me convencía, pero yo no sabía cómo rebatirlos, porque ellos se escudaban en su fama de científico. Y entonces me puse a estudiar física. Al principio como herramienta. Pero después me entusiasmé con la física, luego hice investigación. Cuando llegó Guido Beck, me puse a trabajar en física nuclear teórica. Y estuve varios años y me entusiasmé cada vez más con la física. Hasta que me topé con problemas filosóficos en la física cuántica. Los físicos cuánticos habían tragado, sin darse cuenta, una cantidad de dogmas filosóficos. Y los repetían, haciéndole creer a la gente que ese resultado era física. En realidad no lo era. Entonces tardé mucho tiempo en desembarazarme de la posición ortodoxa y en ver la realidad. Y después reformulé la mecánica cuántica, quitándole todos los injertos filosóficos. Dejándole desnuda como una teoría puramente física referente al mundo físico. Y eso me llevó muchos años, me lo llevó. Y durante varios años enseñé a la vez física y filosofía. Me fui haciendo solo como filósofo y leyendo por mi cuenta. Tenemos que hacer una brevísima pausa y seguimos con esta conversación. Y seguimos esta conversación con el profesor Mario Bungue. Que está de visita en Buenos Aires. Y ha tenido la amabilidad, la gentileza de aceptar la invitación nuestra. Para conversar durante toda esta hora. Y recién hacíamos referencia a sus vivencias en la Universidad de La Plata. Y yo quiero llevarlo un poquito más atrás todavía. Usted a lo largo de toda su vida, además de haber producido una incorporación muy importante a los conocimientos de la ciencia. El doctor Bungue se ha... Mucha gente dice que el doctor Bungue su gran producción o su gran aporte ha sido la epistemología. Y yo digo, tiene toda una característica particular de ser un hombre que discute mucho. Que no tiene formas de hacer retórica con las cosas. Dice lo que piensa. Y además ha tenido actitudes. Yo descubrí algo que para usted, evidentemente, es parte de su vida. Que usted cuando tenía 18 o 19 años, participó de la creación de la Universidad Obrera Argentina. ¿Qué episodio fue ese? Bueno, la universidad era gratuita, como también la escuela secundaria y la primaria. Lo que no ocurre en todas estas partes del mundo. Yo me sentía en deuda con los contribuyentes que habían pagado mi educación. Y además yo creía... No creía yo en los movimientos estudiantiles. Me pareció que no habían dado nada. Pero nunca participé en el movimiento estudiantil. Me pareció que era nada más que un aprendizaje para la política. Entonces decidí formar una escuela de capacitación técnica y también cultural. Que sirviera no solamente para aprender oficios industriales útiles. Sino también para formar dirigentes sindicales. Estamos hablando de año 1938. 38. 38. Hace un año 43. Entonces me informé. Me puse en contacto con Vicente Lombardo Tolediano. Que había fundado la Universidad Obrera en México. Ajá. Y con un intelectual de la ciudad de New York que habían organizado la Worker School en New York. Me informé bien sobre eso y entonces, junto con algunos amigos, muy pocos, poetas en particular, empezamos esta aventura ofreciendo cursos a sindicatos. A los sindicatos. A los sindicatos, sí. Cursos de castellano a sindicatos. Porque había muchos inmigrantes y también había analfabetos todavía. En 1938. Entonces fueron dos poetas a dar cursos de castellano. Uno al sindicato de la madera y otro creo que al metalúrgico. Y al año siguiente, alquilamos un localcito en la avenida de Mayo. Pero que no salió para nada. Al año siguiente, alquilamos un local en Maipú. Y después al subsiguiente, uno frente al Congreso. Y después en la calle Alcina y en la calle Caseros. Terminó teniendo mil alumnos. Y ofrecíamos cursos en 11 oficios avanzados. Metalurgia, mecánica, electrotecnia, química, industrial y algunos otros. Y además, había un paquete de cursos de capacitación de sindical. Dos años. Se enseñaba castellano, historia argentina, historia universal, legislación obrera e historia del movimiento obrero. Hubo dos profesores notables, entre otros. Uno fue Arturo Frondizi. Arturo Frondizi. Sí. Nosotros debía la política. Aunque usted no lo crea. A ver, a ver. Termíneme el tema de los dos profesores y después me cuenta esto. Arturo Frondizi dictaba legislación laboral. Y el que fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de Perón, de la primera presidencia de Perón. Paz, Tuco Paz. No. Un apellido italiano. Que fue muy buen ministro, dicho sea el pastor. Él fue el inventor de la tercera posición. Atilio Bramuglia. Claro. Atilio Bramuglia. Atilio Bramuglia, cuando yo lo nombré profesor de historia del movimiento obrero, era socialista. Meditante socialista. Bueno, los dos, muy preparados, muy serios. Y fueron uno de los tantos, todos los tantos personas interesantes, que daban clases, por supuesto, sin cobrar. ¿No? Como todos nosotros. Gente muy joven, todos eran ustedes. Bueno, en todo caso, había varios ingenieros, había técnicos industriales egresados de la Otto Krause, que era una escuela magnífica. Era realmente la escuela del sector industrial. Era una escuela excepcional, como hay pocas en el mundo. Y la velocidad fue creciendo muy, muy rápidamente. Empapelábamos la ciudad de noche y nos corrían los propietarios. Entonces, se imagina, a quienes no les gustaba que, desde luego... Te ensuciaran los frentes. Te ensuciéramos los frentes de las calles, ¿no? Y repartíamos volantes por todas partes. Y, como digo, además, se corrió por... De boca en boca. Tuvo mucho éxito, la universidad. Tuvo tanto éxito como que Perón la mandó a cerrar. Cuando era secretario de Trabajo, a fines de 43, la mandó a cerrar. Pero la mandó a cerrar o la absorbió en otro organismo, que fue la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Sí, sí. No es que dejó el proyecto de lado o lo sacó a ustedes. Se fundaron las universidades tecnológicas, pero tenían este grave defecto, que exigían el bachillerato. Nosotros, en cambio, no exigíamos ni la escuela primaria. Y eso exigía el bachillerato. No es realista porque, entonces, automáticamente, se ofrece esos servicios a gente de la clase media, en lugar de gente de la clase obrera. Yo apuntaba a la clase obrera, directamente. Usted, además, venía con toda una ideología del socialismo. Claro, por supuesto. Mi padre había sido afiliado socialista desde que era estudiante de medicina. Lo había llevado ahí su compañero de estudios y amigo, José Ingenieros. Y fue socialista toda su vida. Fue diputado socialista durante 20 años. Casi 20 años de diputado nacional. Claro, diputado nacional. Autor de un proyecto importante, pero por supuesto no aprobado, de Medicare, de seguro de salud universal, obligatorio y gratuito. Usted sabe, anoche estaba buscando por internet los antecedentes de su padre, Augusto Bungue, y lamentablemente se hacía una mención al proyecto del seguro de salud que él presentó. En el 36. Pero lamentablemente no había posibilidad de leer el proyecto. Está en el diario de sesiones. Ocupa como mil páginas el diario de sesiones de ese año. El 36. Mil páginas. Lo que pasa es que los que hacen esto, los historiadores argentinos, no revisan el diario de sesiones. El diario de sesiones es un documento secreto. Nadie los mira. En todo caso, sí, él fue siempre entusiasta de la higiene social, como se llamaba hace un siglo. No fue él único. Había decenas de médicos argentinos de orientaciones diversas. Había radicales, socialistas, incluso algún conservador, que eran partidarios, como lo mismo con Inglaterra y en Alemania, de reforzar la salud pública. En Inglaterra, ustedes saben, el origen fue el más curioso. Resulta que el ejército inglés, a fines del siglo XIX, llamó a la conscripción, necesitaban mandar tropas a la India. Y resultó que la mayor parte de los candidatos a conscriptos fueron rechazados por las armas de salud. Estaban todos enfermos. Todos eran inhábiles para llevar las armas. Entonces, varios políticos ingleses, entre ellos Churchill, que en aquel momento era liberal, impulsaron legislación para ampliar los beneficios de la salud pública a todo el mundo. Así que, para conservar el imperio, todavía hay que tomar una medida socialista. Qué notable. Tengo que hacer otra pausa. Pero, cuando empecemos el bloque, usted me dejó algo picando. Usted me dijo, yo lo inicié a Frondizi en la actividad política, y me va a contar eso. Enseguida volvemos. Continuamos nuestra conversación con el profesor Mario Bungue. Y en la charla deslizó una anécdota de la creación de lo que se llamó la Universidad Obrera Argentina, pero que era sin requisitos, era para todo el mundo. Y ahí tuvo profesores de gente muy joven y muy particular como Arturo Frondizi. Y usted me dijo en la charla que usted lo inició a Frondizi en la política. Y eso realmente me parece que es un acontecimiento que no debe haber mucha gente que lo conozca. Bueno, en el año 38, hacia fines de la Guerra Civil Española, el Sindicato de Obreros Gastronómicos resolvió hacer un homenaje a la República. Un gran almuerzo, cena, no recuerdo, una gran comida, y necesitaban un orador. No tenían un orador que no fuera político. Entonces me consultaron a mí, no me acuerdo por qué yo tenía alguna relación. Entonces yo le pregunté a mi padre. Y hace vez mi padre decía ¿Por qué no consultás a mi abogado? Es un tal Arturo Frondizi. Entonces fui a verlo a Frondizi y me... que era uno de los pocos que se habían animado a defender la República en el momento. Entonces me dijo pero yo nunca había hablado al público. Entonces le contesté y seguía... ¿Eso le dijo Frondizi? ¿Eh? ¿Eso le dijo Frondizi? Sí, yo nunca he hablado al público. No tengo ocasión al público. No soy político. Nunca he hablado al público. Bueno, es una buena ocasión para empezar, le dijo. ¿No? Entonces aceptó y para sorpresa de él mismo y de todo lo demás su discurso tuvo un éxito tremendo. Fue buenísimo. Se reveló como un gran valor. La gente estaba entusiasmado. La gente estaba entusiasmada. Lo aplaudieron a rabiar. Y ahí empezó la carrera de Arturo Frondizi. La carrera de política. Qué notable. Sí. Qué notable. Ahora, usted tiene por esa anécdota de la creación de la Universidad Obrera por provenir de una familia de socialistas de la actuación de su padre evidentemente un gran sentido de solidaridad un sentido de alguien diría progresista. Sí. Usted es un progresista. Claro. ¿Qué quiere decir ser un progresista? Quiere decir fomentar toda acción política o cultural que mejore la calidad de vida de la gente. Mejorar la calidad de vida. Mejorar la manera en que la gente se alimenta la gente se aloja en que la gente se educa facilitar el acceso a las a todas las fuentes de riqueza riqueza material y cultural a todo el mundo. Es decir democratizar la nación no solamente en política sino también económicamente democracia económica y democracia biológica es decir que no haga barreras de sexo ni de raza ¿no? ¿Qué quiere decir democracia económica? Bueno quiere decir participación en la riqueza ¿cómo se puede participar en la riqueza? Para mí la participación la mejor manera de participar es con la propiedad cooperativa no la empresa privada ni la empresa estatal sino la tercera opción que nunca se menciona la cooperativa a pesar de que hay mil millones de cooperantes en el mundo mil millones en España la novena empresa económica del país es la gran una gran cooperativa fundada por un jesuita José María Arismendiarreta en pleno franquismo en el 56 fabrica de todo es un conglomerado de unas 100 empresas tuvo solamente una de las 100 empresas tuvo una quiebra tiene su propio banco su propia universidad para formación de de personal es una empresa modelo que ha sido estudiada por sociólogos norteamericanos ingleses no españoles y el motivo creo yo es porque fue fundada por un jesuita por un religioso y eso se creó ¿cuánto hace? en el 56 tiene ya más de 56 medio siglo de éxito ahora cuando usted sostiene entonces no la empresa pública no la empresa estatal sino la cooperativa en la Argentina tenemos ejemplos importantes sí buenos y malos claro históricamente buenos la cooperativa de la Galera Obrero está Sancor y hay en la República Argentina hay 4.000 cooperativas de trabajo se puede ver en la revista lazos cooperativos de la Federación de Cooperativas de Trabajo el hogar Obrero fue exitoso pero fue como casi toda la cooperativa una cooperativa de consumo no de producción exacto como lo son las principales supermercados de Suiza que se llama la Coop y no me acuerdo cómo se llama el otro donde yo compré cuando vivía en Suiza incluso mis camisas tiene su propio banco su propia escuela pero son de consumo no son de producción ¿para qué hace que esas cooperativas que usted menciona funcionen? y en la Argentina los miembros de la cooperativa están interesados en que la cooperativa prospere entonces van a trabajar responsablemente bien se van a poner de acuerdo para que las cosas salgan bien con la menor cantidad posible de conflictos en Italia hay más hay 150.000 cooperativas hay varias confederaciones la más antigua la legua legua de la mutua cooperativa tiene como 10.000 o 15.000 cooperativas afiliadas todas ellas las hay de todos pero hay muchas cooperativas de producción hay empresas metalúrgicas de construcción de turismo hay editoriales ¿y por qué cree que en la Argentina digamos sin perjuicio de que las hay las hay cooperativas agropecuarias el caso de Sancor que llegó a un problema económico muy serio financiero ¿por qué no hay una identidad cultural vinculada con el cooperativismo? bueno ante todo a los estudiantes de Colombia no se les enseña ni siquiera la existencia de cooperativas eso es cierto y uno en segundo lugar no está suficientemente difundida en la población no se hace propaganda no se enseña en las escuelas y están el credo neoliberal que dice que toda propiedad debe ser propiedad privada o si no está la propiedad del Estado de la cual son enemigos por supuesto y nunca nos dicen la verdad y es que las empresas privadas en Estados Unidos por lo menos duran un promedio de 5 años las empresas cooperativas han durado por 50 y por 100 años tienen una longevidad mucho mayor ¿por qué? porque cada vez que hay una dificultad económica se juntan se sacrifican los miembros de cooperativa cosas que no están dispuestas a hacer los empleados de la empresa privada ahora yo creo que las cooperativas que ha fracasado en Argentina en particular el hogar obrero pero no sé de Sancor es por mala dirección por mala administración mal management en el caso del hogar obrero el motivo me parece este que han elegido miembros del el consejo eran afiliados socialistas bastaba ser un buen afiliado socialista para ser miembro de estoy exagerando ninguno de ellos usted ve las actas son deprimentes las actas del hogar obrero yo las he leído durante varios años siempre los mismos Pérez Leiro gente que no tenía ninguna expertisa en management lo sabían yo no los hubiera confiado en el almacén de Legina hace falta empuje y hace falta conocimiento empresarial y formación una empresa cooperativa exige las mismas casi las mismas cualidades que dirigir una empresa privada hace falta empuje e iniciativa es un organizador no es un administrador estos otros ni siquiera hubieran servido como tenedores de libros en el caso de Sancor por ejemplo que si es una cooperativa de producción llegó a un punto excelente pero también tuvo problemas financieros tremendos de los cuales salieron Merced no se en este momento como esta la situación pero hace un par de años hubo unos convenios con Venezuela me contó Hermes Wieners yo le pregunté que pasaba con las cooperativas si ellos ayudaban y entonces me contó se resolvió por esa vía pero con una cuestión de venta o de pago con producción etcétera yo sospecho que ahí hubo un defecto de management también efectivamente tenemos que hacer otra pausa profesor Bungue volvemos de inmediato con esta charla realmente mostrando al doctor Bungue no en su faz académica sino en la otra en la humana y en sus ideas el doctor Mario Bungue sus hijos allí hemos hablado de su padre su familia pero sus hijos a qué se dedican el primero es físico e investiga en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene 70 años tiene una punta de hijos y nietos trabaja como una hormiga el segundo estudió matemática fue profesor de matemática en la UBA hasta hace 3 años tiene 2 hijos está casada con una médica el tercero Eric es canadiense arquitecto enseña ha enseñado en Harvard Yale Colombia etcétera lo mismo su mujer Mimi son compañías de estudios en Harvard tiene un estudio de arquitectura en New York el cuarto es mi hija Silvia es profesora de neurociencia cognitiva en la Universidad de California es muy activa en este momento está viajando de Estocolmo a Berlín o ya llegó a Berlín ah sí ya llegó y ya le extravieron la maleta pasa bastante y dentro de unos días va a viajar de Berlín a Barcelona tiene compañías de trabajo colegas de trabajo en varias partes del mundo dirige un laboratorio en la Universidad un laboratorio de psicología de desarrollo estudian chicos chicos del crecimiento así es como van adquiriendo habilidades y tratan y también estudian patologías por ejemplo el síntoma de Tourette los cuatro bueno son dos científicos entonces un arquitecto y un matemático jubilado es decir que tiene una familia también dedicada al estudio también completamente y usted le dedica tiempo a sus nietos a sus bisnietos porque no tanto tiempo como quisieron porque están todos dispersos lo que sí hacemos mucho todas las noches es Skype los vemos en la pantalla ajá e interactuamos con ellos y digamos qué noción tienen los chicos de su abuelo por ejemplo no no quiero que sepan que sepan mucho me acuerdo cuando mi hija me preguntó porque le preguntaban en el colegio qué haces yo decía que yo escribía máquina lo que era cierto eso lo podía ver ella yo escribía máquina todo el tiempo sobre qué no se lo podía decir era demasiado joven aunque una vez mi hijo canadiense cuando tenía 5 años me preguntó qué es la filosofía entonces le di una pequeña clase de filosofía escuchó muy atentamente vio que no le interesaba a otro asunto lo que él interesaba en ese momento era hacer grandes construcciones con lego era un arquitecto ya a los 5 años era gran arquitecto enorme imaginación y habilidad ahora su hija que se ha dedicado a la neurociencia está muy vinculado a los trabajos suyos entonces sí con ella yo me la consulto siempre yo la consulto mucho más de lo que ella me consulta a mí es normal eso por supuesto pero a los 17 años decidió dedicarse a esto fue objeto de un lavado de cerebro por parte mía yo le venía hablando de psicología del cerebro etcétera durante años le interesaba cada vez más hasta que un día me acuerdo estábamos en la costa brava llovía de modo que no podíamos ir a la playa y dijimos bueno tenés que decidirte ahora porque muy pronto vas a ingresar a la universidad ¿qué vas a hacer? entonces digo cognitismo y lo sabes ok entonces se estudió primero neurobiología y él después estudió neurociencia cognitiva en Stanford donde se doctoró y desde el comienzo su tesis de licenciatura fue publicada y desde el comienzo tuvo acceso a las revistas eso es algo que aquí no existe los estudiantes no estudian revistas estudian apuntes efectivamente de modo que no saben ahora explíquele a la gente por qué es importante estudiar con revistas porque ahí son las novedades los libros de texto puede incorporar esas novedades pero con un retraso de varios años y en algunos países con un retraso de un siglo porque los profesores que escriben esos textos no han hecho investigación ahora y por ejemplo internet ¿lo considera que es un elemento útil como para que la gente pueda estar más cerca de lo nuevo? sin duda alguna siempre que no se abuse porque hay gente que tiene mucha más familiaridad con la pantalla que con la gente fíjese que si uno es muy fácil entenderse con la pantalla pues no la pantalla no contesta no 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 rebate no insulta no pide cosas es muy es muy dócil pero sin interacción con gente bueno uno no es un ser humano es otra cosa es un apéndice de la pantalla entonces hay que hay que graduarlo además la biblioteca tiene una ventaja que no tiene internet y es esta usted revisa Ana de Keles y al lado del libro que buscaba encuentra otro que no tenía usted no buscaba no sabía ni que existía eso es un descubrimiento para mí siempre es muy placentero encontrar cosas que uno no busca y aparte de los temas técnicos o científicos le gusta la literatura ah si por supuesto yo no me duermo sin antes leer por lo menos media hora en ese momento estoy leyendo Senilita de Ítalo Suevo ¿de quién? Ítalo Suevo fue un actor un novelista muy famoso en los años 30 me gusta leer literatura de todas partes ¿y por qué Senilita? ¿por qué está leyendo Senilita? bueno estoy leyendo porque es Ítalo Suevo y hasta ahora no apareció el tema de Senilidad los personajes tienen 25 años son gente joven bastante poco interesantes el autor es interesante sus personajes no siempre son interesantes están metidos en problemas personales minúsculos hay pocos problemas interesantes pero en todo caso es una novela psicológica como todas las de Suevo ¿no? pero hace poco descubrí una gran autora nigeriana Achimamanda no me acuerdo cuándo Achimamanda es el nombre de Pila de Biafra es una de primera y después un indio que en realidad creció en Australia y se crió en Oxford pero trata de la India el que escribió una novela sensacional El Tigre Blanco ¿tiene traducción en español? creo que sí creo que sí yo prefiero hablarlas en la lengua en la lengua original claro a menos que sea ruso no habla ruso usted no ¿y qué idiomas habla? sé saludar pero bueno inglés francés por supuesto inglés francés alemán portugués italiano y para descontar bueno ya es bastante con todo eso escribo en inglés francés en un tiempo también alemán pero me he olvidado ahora ¿cuánto tiempo le dedica a usted a escribir? porque ha escrito tanto que uno dice esta obra tan monumental es que soy muy viejo tenía mucho tiempo y empecé a escribir muy joven escribí mis primeras novelas a los 17 mi primer libro serio a los 18 era un libro contra Freud contra el psicoanálisis y artículos ya digo los primeros artículos fueron publicados cuando yo tenía 20 años así que evidentemente pero hoy hoy le dedica sigue escribiendo sí sigo escribiendo por supuesto no hay día no pasa el día sin que escriba algo claro en este momento estoy revisando un libro nuevo que se va a llamar evaluando filosofías ¿cómo se hace para evaluar una filosofía? una ciencia es sencillo relativamente sencillo hay hay que tienen objetivos hagamos una cosa hago la última pausa del programa y me explica qué es eso ok y cómo se hace para evaluar filosofía ok está bien iniciamos la última parte de nuestro programa y el doctor Bungue me decía que estaba trabajando sobre cómo evaluar la filosofía y qué cómo se hace eso bueno habitualmente no se utilizan criterios objetivos para evaluar la filosofía la gente adopta una filosofía porque le gusta por algún motivo por tradición porque ha oído hablar de ella porque se da en la facultad y parece la filosofía que es conveniente adoptar hay muy poca gente que se entusiasme por la filosofía la gente se puede entusiasme por el fútbol por la matemática por el arte por el cine pero hay muy poca gente que se entusiasma por la filosofía espere un poquito ¿qué es la filosofía? muy bien es un examen de ideas básicas ideas fundamentales tales como la idea de cosas la idea de propiedad la idea de mente la idea de sociedad y principios básicos por ejemplo el principio de que todo cambia Heráclito o el principio de que no hay nunca hay conflicto puro siempre también hay cooperación cosas así en todo caso se ocupa de ideas básicas de ideas fundamentales que habitualmente se dan por descontadas o si no cuando cuando el filósofo es un macaneador como Heidegger le dice la esencia del ser es ello mismo ¿qué significa esto? nada pero como no significa nada parece muy profundo ¿no? o cuando Hegel le dice que el devenir es la síntesis del ser y la nada ¿cómo es posible combinar algo con la nada? no tiene el menor sentido pero parece muy profundo entonces hay millones de gente que rinden pleitecía a Hegel a propósito me han invitado a ir a China el mes que viene ¿a China? a China y para dar conferencias sobre mi filosofía y para hablar con dignitarios mi mensaje va a ser entierren a Hegel pero con la ceremonia china ¿vien? una gran ceremonia pero que quede enterrado para siempre en todo caso yo lo que propongo es evaluar la filosofía de manera parecida a como se evaluan las teorías científicas ver si es compatible con los conocimientos del momento ver si es coherente si es racional si se puede discutir por ejemplo el existencialismo no se puede discutir porque no se sabe qué es lo que quiere decir en fin algunos criterios objetivos va a ser un poco gordo ahí me ocupo de la teoría económica estándar porque no puede explicar las crisis porque ningún economista predijo las crisis no la saben explicar porque es teoría del equilibrio ahora ¿y eso qué tiene que ver con la filosofía? mucho ¿por qué? porque interviene aquí este principio si una teoría dice referirse a la realidad entonces es necesario poder contrastar esa teoría con la realidad con los datos empíricos si la realidad dice que la economía no está en equilibrio sino que está cambiando que está en desequilibrio que hay por ejemplo que hay mucha desocupación o que el sector financiero anda mal por eso entonces hay que cambiar la teoría pero resulta que la teoría la teoría económica ha servido para configurar una cierta realidad una realidad muy triste de modo que han sido responsables los economistas estándar ortodoxos responsables de la crisis es un problema que ya se presentó con Keyes cuando Keyes los acusó a los economistas de contribuir al malestar en todo caso yo soy entre otras cosas sabiduría mediador de Keyes de su teoría general doctor Bungue el programa ya se terminó muy bien ahora como todo programa que termina lo que deja es una enorme cantidad de inquietudes e intereses de seguir conversando y de seguir reflexionando ahí en su casa yo le agradezco muchísimo su participación nosotros Dios mediante nos veremos la semana próxima